Música Damos por iniciar la sesión en este honorable congreso de la ciudad de Tucumán Para la siguiente, pido al secretario Juan José Paso que tome lista Muy bien señor presidente Todo comenzó en 1810 Hace no mucho festejamos el 25 de mayo en conmemoración del primer gobierno patrio de 1810 En esa fecha, los criollos, que así se llamaban las personas nacidas en Argentina Decidieron que querían tener un gobierno patrio Y ahí aparece la figura de uno de nuestros héroes Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina Y quien luchó por la libertad de nuestro país El 9 de julio tiene que ver con los criollos, con Belgrano, con nuestra patria Porque los criollos que habitaban en Argentina todavía no eran totalmente independientes Sino que seguían siendo gobernados en parte por España Pasaron seis años y en 1816 en Tucumán, la provincia más chiquita de la Argentina Los representantes de cada provincia decidieron reunirse allí para firmar un acta donde declararían independencia Y así ser libres para siempre del rey de España En Tucumán, todo el pueblo lo estaba esperando Prepararon la casa más grande de la ciudad Que era la casa de doña Francisca Bazán de Laguna Los congresales trabajaron varios meses discutiendo, proponiendo proyectos y conversando Y al fin se pusieron de acuerdo Llegó el gran día El 9 de julio se confeccionó el acta de la independencia Un libro en el que se transcribió todo lo sucedido El secretario Juan José Paso le preguntó a los congresales de cada provincia Si querían ser libres e independientes de España Todos contestaron a la vez, con un grito Sí, queremos Cada uno de ellos firmó el acta que luego enviaron al rey de España Para que supieran lo que había sucedido en los pueblos ¡Pueblo! ¡Congresales! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! El pueblo estaba diciendo ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Un país libre ¡Feliz! El pueblo festejó Hubo baile en las calles Todos gritaban ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! Argentina por fin era un país libre y soberano En su letra nos habla de libertad De independencia Entonemos las estropas del himno nacional Para reafirmar la independencia La que nos legaron los congresales de 1816 Cuya bandera de ceremonias se encuentra portada por Abanderada Herrera Juliana Primera escolta López Candela Segundo escolta Castro Alexis A la Boarda de la Cruz Me leyó の inclina Dino Y López Candela A la banda de la Cruz Los argentinos debemos tener memoria y aprender nuestra historia. La declaración de la independencia es un hecho que nos agradece. Palabras a cargo de la profesora Pereira Claudia. Existen dos palabras que le dan nombre y apellido a nuestra patria. Ellas son Libertad e Independencia. En ellas se sintetizan las páginas más importantes de nuestra historia y los hechos fundamentales que se escribieron con la valentía y las muestras de coraje de los hombres y mujeres que con su esfuerzo marcaron el camino de la nación. Que siendo colonia, luchó por ser libre y gritarle al mundo que también se sentía independiente. Nada fue fácil como tampoco lo es hoy. No es sencillo vivir en esta Argentina donde las dificultades han crecido, donde la falta de trabajo, la violencia y la corrupción no nos permiten sentirnos totalmente independientes. Quien no tiene trabajo no puede ser feliz ni apostar al futuro. Para ello, será necesario mucho esfuerzo, mucha paciencia y un voto a la paz y a la solidaridad de todos los argentinos, sabiendo que el principal capitán de un pueblo son los niños y la educación, porque serán los que nos abrirán el camino a una mejor calidad de vida. Muchas gracias. El 9 de julio de 1816, 29 diputados de cada rincón del país estaban reunidos en Tucumán para declarar la independencia argentina. A continuación, una canción interpretada por la alumna Ríos Ángeles de 5º B y Ríos Victoria de 3º B El 9 de julio de 1816, 29 diputados de cada rincón del país El 9 de julio de 1816, 29 diputados de cada rincón del país El 9 de julio de 1816, 29 diputados de cada rincón del país Las calles apedradas y el pueblo sale Juntos en la plaza se preguntan qué va a pasar En esa casita blanca, en esa casita blanca, en esa casita blanca de San Miguel de Tucumán Se escucha el rumor que hoy seremos libres de la corona Se escucha que hoy nacerá la libertad Reunidos están adentro de los que hoy se juntan a firmar Nuestra independencia, nuestra independencia Para que juntos gritemos la libertad Gritamos libertad Libres como el sol, libres como el mar Libres como el mar Libres como un ave que se echó a volar Resuena en los bailes de Tucumán La melodía de Samu y Chacareras Que quieren ser acompañada de los gauchos y paisanas A continuación, el baile de Pericón Nacional Argentino Realizado por la agrupación Caucha Santa Rosalind La melodía de Samu y Chacareras ¡Gracias! Hemos compartido juntos este cálido homenaje a aquel 9 de julio de 1816, cuando nacía la independencia. A continuación, la reflexión final a cargo del profesor Vestani Pablo. Jorge Luis Borges dijo, la patria, amigos, es un acto perpetuo. Debemos ser dignos del juramento que prestaron esos caballeros. Somos el porvenir de esos varones y la justificación de aquellos muertos. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho y en el vuestro ese límpido e incesante fuego misterioso. ¡Viva la patria! 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 Gracias.